La gente lo pide y lo tiene, así que vamos con la serie opuesta y veamos la primera parte de veces en la que Homero fue un mal padre. No podemos empezar la serie de otra forma con más que las veces en la que Homero ha ahorcado a Bart. Porque como sabemos, siendo un gag de comedia o lo que sea, desde el principio de la serie hasta la actualidad, Homero por muchos años ha estado ahorcando a Bart por portarse mal, incluso por portarse bien, por malentendidos o simplemente porque sí. Cosa que ya vemos mucho que hace y que podríamos decir que es un poco machista también para hacernos los ofendidos, ya que nunca ahorcó a Maggie ni a Lisa, siempre ha sido a Bart. Incluso vean, de bebé lo hace. La gente lo pidió, así que aquí empezamos con la parte 1 de veces en la que Marge fue una mala madre. En el episodio, la depresión de Lisa, luego del que Marge viera que su hija Lisa estaba pasando por una depresión, tristeza, angustia, este tipo de cosas, Marge le da un consejo a Lisa, que es el mismo que su madre le dio a ella. Que siempre esté feliz, que esté sonriendo, que no importa cómo se sienta, sino cómo la vean los demás. Y esto nosotros ya sabemos que es un muy mal consejo. Y aquí podemos ver que en esta situación, aunque Marge tuvo unas muy buenas intenciones, que era de cuidar de su hija, nos damos cuenta de que este consejo fue muy malo, convirtiéndolo en una de las veces en la que fue mala madre. Parte 2 de veces en la que Homero fue un mal padre. En el episodio Tardes de Trueno, las hermanas de Marge hacen que Marge vaya a hacerle un examen de ser un padre considerado a Homero, en el cual éste demuestra no saber absolutamente nada sobre su hijo, sus amistades, sus intereses. Entonces, incluso cuando él pensaba que tenía respuestas correctas, le echan una respuesta sobre si tiene algún pasatiempo, el cual Bart le dice que no, para darle razón a Homero, pero luego Homero se da cuenta de que lo que está haciendo Bart, que es hacer un carrito, un auto, lo que sea, como se llame, es en realidad un pasatiempo. Así que, ya que Homero demostró no tener interés en los intereses, valga la redundancia de su hijo, podemos considerar que en este episodio Homero fue un mal padre hasta lo que pasó después. Parte 2 de veces en la que Marge fue una mala madre. En el episodio Pokemamá, luego de que en un rodeo de prisión, Marge se encargue con un prisionero, ya que ve que esa artista ayuda a que éste salga de prisión. Y acá algunos me lo pueden discutir, pero es que en realidad es indiscutiblemente de mala madre que Marge llevara a un prisionero a vivir con ella y sus hijos. O sea, muy de mala madre llevar a un prisionero a que conviva con sus hijos. Además de que luego lo lleva a su escuela, provocando un incendio por un mural en la primaria. Parte 3 de veces en la que Homero fue un mal padre. En el episodio Emancipación, Bart se emancipa, que palabra tan rara, de sus padres al descubrir que Bart al ser bebé actuaba en comerciales infantiles y Homero usó todo el dinero que generó Bart para recuperar fotos incriminadoras mostrando en que Homero fue un mal padre al caérsele su hijo de los brazos en la terraza de algún edificio. Y ni siquiera tiene los huevos para enfrentar esta situación como un verdadero hombre comportándose en esta ocasión como un muy mal padre al robarle dinero que generó su hijo para cubrir otro acto de mal padre. Parte 3 de veces en la que Marge fue una mala madre. En el episodio Springfield Prospero o el programa del juego, sí, este es el episodio y créanme que en España y Estados Unidos el título es más largo todavía. Luego de que el señor Burns haga un casino en Springfield Marge entra, encuentra una moneda y decide jugar en la máquina descubriendo aquí su adicción que obviamente se convierte en un gran problema. Ya que llega demasiado tarde a casa y no ayuda a Lisa con su disfraz que ella prometió hacerle, rompiéndole el corazón a Lisa y avergonzándole ya que tuvo que usar el disfraz demasiado malo que le hizo Homero. Y aquí vemos cómo lo niega, pero después, bueno, lo acepta gracias a Homero. Parte 4 de veces en la que Homero fue un mal padre. En el episodio Intercambio de Palabras, Lisa obsesiona con los crucigramas por lo que es recomendada por el superintendente Chalmers o como se llamaba que vaya a competir profesionalmente. Cuando Homero lleva a Lisa a la competencia, descubre que entre los otros padres, otros aficionados, etcétera, están apostando por ver quién gane a lo que Homero apuesta el dinero que hizo hacia su hija. Lisa compite, recibe apoyo, gana competencias y al mismo tiempo Homero está ganando dinero. Así que no hay problema en esto, hasta que apuesta en contra de Lisa porque sabe que va a perder. Apuesta todo el dinero en contra de su propia hija. Parte 4 de veces en la que Marge fue una mala madre. En el episodio Los Simpsons lucha de clases en Springfield, gracias a su nuevo Chanel, Marge hace amigas de un club de ricos. Ella se esfuerza por encajar con los demás para ser aceptada con el resto y convertirse en miembro de ese club. Cuestión que Marge usa su máquina para modificar su vestido y que parezca una diferente cada vez que van al club. Y por culpa de una persona que no voy a nombrar, Lisa, se arruina el traje de Marge y ella decide usar el dinero de los ahorros familiares para comprarse un vestido nuevo. Y cuando llegan al club, básicamente les dice a sus hijos y a Homero que no sean como ellos mismos. Mira esa cara de decepción. Mira la que ve. Parte 5 y final de veces en la que Homero fue un mal padre. Vamos a terminar esta serie mencionando algunos de los descuidos que tuvo Homero mientras cuidaba de sus hijos. Como por ejemplo, aquí que Homero pierde a Maggie. Hace por teléfono y luego, por casualidades, la policía la encuentra y se la entrega a Homero. En otra ocasión, Homero llevó a los niños al zoológico y por su descuido al concentrarse en un helado y dejar que se acerque mucho. Y pues, el mono gorila se secuestró a Bart. Como estas situaciones, hay muchas, pero quería destacar estas dos. Así que ya saben, compartan, suscríbanse, denle like para que traiga la temporada 2 de Buen Padre y Mal Padre. Parte 5 de veces en la que Marge fue una mala madre. Un saludo. Marge impone sus pensamientos a sus hijos. No es un episodio en específico, sino es algo que ha pasado a lo largo de toda la serie. Donde a los niños les gusta algo y solo porque Marge no quiere o no es de su agrado, se los prohíbe o intenta que deje de existir. Como vemos en el episodio, Tommy, Daly y Marge tienen gol por un descuido. Maggie golpea Homero y Marge les prohíbe a sus hijos ver Tommy, Daly y hace un movimiento para acabar con la violencia de las caricaturas. También cuando entrena artes marciales para terminar con ese deporte. El cual ella misma admite que como no es de su agrado, a nadie más debería degustarle. Como estos hay casos similares en todo el programa.